Vámonos 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 Del amor, de los seguros Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Esa llave ocurriente Quiere mover con mi mente Para volverme a cruzar Una historia repetida Solamente un brillado Que nunca llegue a su final Mejor me quedo sol Te olvido de tus cosas Me uso Esa no voy a ser yo Es mi amor No quiero caer de nuevo En mi sabor De locura De hipocresía Por la alma Que fuera del amor Quieres de mejor Levanten el dolor Que fuera del dolor Pagar la confianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a darme el amor De los seguros Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Que fuera del amor De los seguros Que levanten el amor De los seguros Que fuera del dolor Para la confianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a darme el amor De los seguros De los seguros Que esta no voy a ser yo Que esta no voy a ser yo 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 No voy a ser yo